de la rumba se ha hecho sentir durante todo este mes de febrero y la gente está llegando para disfrutar de esta gozadera que es de noche y que es de día mira pero atiende lo tuyo, sube la cámara que es aquí donde yo estoy hablando enfócame aquí, señores los tigres están desatados la mami chula con los pantalones ¿qué te traes por este carnaval vegano? está viendo toda esta mami así como tú pasándolo bien aquí todos yo le estoy pasando super en compañía tuyo pero lo bonito es que blanquita a pesar del tiempo no he podido olvidarla que recuerdo yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto en la misma cama en donde te amé y eso me p*** ¡Suscríbete al canal! carnaval vegano Bramalai todo un éxito misión cumplida gracias al pueblo vegano que nos ha acogido un año más a ustedes decirles que el próximo año Dios mediante estaremos en otra celebración del carnaval vegano gracias a Bramalai